Mi cabeza se ve más chiquita, no sé. Ya como que me vale madres. No puedo hablar, y esto ya no lo aguanto. Como, hola, me llamo G. Parezco boy de gordo. Así nomás, así nomás. What the fuck, ¿por qué se siente tan rico esto? Hola, monis, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Ya es el primer video del año 2022. Una vez más les quiero decir feliz año nuevo. La verdad, no tenía ideas para hacer este video. Y luego estaba viendo así, estaba tratando de comprar algo por internet. Me encontré con algunas cosas bien raras que la verdad nunca he visto. Y decidí comprarlas para hacer este video para ustedes. Todos estos productos los encontré súper random en el internet. Aún, o sea, ni me acuerdo de dónde fue. Es como diferentes sitios de web. Muchos de estos productos no son coreanos. Veo que hay muchos Japón. Creo que es japonés, chino, coreano. Así que ahí tenemos los tres. Chino, japonés y coreano. Les voy a estar enseñando algunos de estos productos. Los vamos a probar en mí. Para ver si sirven, aunque no creo. Y pues vamos a reaccionar. ¿Están listos? Hay que empezar. Neta, no sé con cuál ni empezar. Primero tenemos esta cosa que parece... Yo al principio pensé que había comprado como una tanga o algo. Pero no. La verdad estoy un poquito confundida. Y está en chino. Pero me acuerdo que compré esto porque vi a un modelo usando esto en las fotos en este sitio de web. En donde ella tenía esto así por la cabeza. Y básicamente decía en la descripción que esto te ayudará a obtener la cara más chiquita. Una de las cosas aquí en Asia, diría Asia, porque esto es chino, no es coreano. El estándar de belleza asiático es que no solo necesitamos que la cara, la cabeza, el tamaño de la cabeza, la cara sea chiquita. Y es por el proporción, ¿no? De tu cuerpo. Si tienes la cara chiquita, significa que tienes piernas. O va a parecer que tienes piernas más largas. Nada más, te vas a ver mejor con cara chiquita, cabeza chiquita. Así que esa es una de las cosas que probablemente ya escucharon que muchos coreanos les dicen en los videos. Que aquí en Corea, si alguien te dice, wow, tienes la cabeza súper chiquita, wow, tienes la cara súper chiquita. Es algo muy, muy bueno para ti. Otra cosa del estándar de belleza asiático es que aparte de que la cabeza tiene que ser chiquita. Es algo que se llama el V-Line. Que básicamente esto, yo lo tengo súper redonda así, pero en Asia les gusta que las chicas tengan aquí esta parte así como una V, básicamente. Así, bien como... Porque si lo tienes así, no parece que tienes mucho de esto. Que esto básicamente nos va a ayudar a tener un V-Line. Ahora, no estoy súper segura de cómo lo hizo, pero me acuerdo que pusieron esto aquí arriba. Puta, ya duele. Au, espérame, 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 ¿cómo hago esto? Au, creo que es así. Luego tenemos la segunda parte, que va aquí atrás. Y la tercera. Oh, puta. Oh, híjole. Y así. Mi cabeza se ve más chiquita, no sé. Au, la verdad duele aquí porque como que me está... Está apachurrando todo lo que tengo en mi cara. O sea, toda mi piel aquí en mis cachetes y todo esto está como si está apachurrando para medio. Y parece que estoy hablando... No puedo hablar bien. En la descripción había visto que tenías que dormir con esto para que el siguiente día puedas despertarte con una cara más... No sé, güey. Es que duele hablar. Neta. Au, au. Ay, también me duele aquí. Y la verdad, no creo que yo, aunque por más que nada quisiera tener una cara o una cabeza chiquita, no sé. No creo que puedo dormir con esto. Literal, no puedo estar así. Tal vez sin hablar. Me estoy imaginando dormir, espérame. No, aún no me gusta cómo se siente. Si siente así, literalmente siento que todo me está apretando aquí. Obviamente va a doler porque no se supone que tienes que estar haciendo esto a tu cara. Normalmente todo va para abajo, ¿no? Y estamos tratando de subirlo, como forzarlo. Había leído en la página de web que esto también ayuda a quitarlo hinchado. Y por eso si duermes con esto y las mañanas para las personas que se hinchan demasiado la cara... Au. Les va a ayudar a que despiertan con una cara más chiquita o algo así. La verdad, chicos, no creo que verán... No puedo hablar, neta. La verdad, no creo que vamos a ver ninguna diferencia. O de hecho, yo quiero ver un video, o tal vez yo lo hago. Quiero ver una persona, literal, medimos la cabeza, la cara, todo esto, lo medimos. Y luego esto nos lo ponemos en la noche, dormimos con esto y el siguiente día vemos si sí se hizo más chiquito o no. Un experimento para ver si sí esto sí sirve. Yo obviamente no creo que va a servir. Si sí sirve, va a ser por unos, ¿qué? Unas cuantas horas. Y luego vas a regresar a tu cara normal porque no puedes cambiar la estructura de tu cara. Huesos en la cara con esta cosa. Pero neta, duele. Quise ponerme esto todo el video para ver la diferencia. Pero neta, no creo que voy a poder seguir hablando con esto. Así que... Ay, ay, ay. Para la siguiente, ahora esto fue muy interesante porque esto es algo que vi mucho y lo veo mucho aquí en Corea también, viviendo aquí. Esto, la verdad, lo que hicimos antes, la cara. Sí veo muchos productos, pero no es algo que muchas coreanas neta lo usan día en día. Creo que saben que no sirve y nada más no lo compran. No sé por qué aún las personas venden estas cosas. Pero algo que sí veo mucho es esto. De diferentes colores, tamaños. Y muchas, muchas mujeres usan esto que es normalmente más grande y más largo. Y lo usan en sus piernas cuando van a dormir. Y básicamente es súper como difícil meter tus piernas, pero cuando te los pones, aparentemente ayuda a, otra vez, quitar lo hinchado, lo inflamado de tus piernas. Por ejemplo, para las personas que caminan mucho. Esto compré, como no les quiero enseñar mis piernas, hoy decidí ponerme estas en mis brazos. Neta, chicos, el otro día fui por un facial. Y las chicas ahí me conocen, yo también las conozco. Súper buena onda, las quiero mucho. Nada más que, les había dicho antes que aquí en Corea es un poquito más normal para las personas que comenten sobre tu cuerpo. Como si fuera, whatever. Y esta chica me dice, oye, te ves súper bonita hoy, bajaste de peso. Y yo, sí, un poquito. Me dice, te ves súper bien, no me digo, wow, yo, gracias, ¿no? Y luego me dice, no sé si es por tus clases de pole dance, pero tu espalda se ve, pero tus brazos no. Y yo, ¿perdón? Y me dice, parece que todo lo que comes se va a tus brazos. Pero como que sé que no lo dijo así de súper mala onda, pero fue de que... Yo también sé que mis brazos están un poquito más como gorditas, pero no sabía que me lo iban a decir. Pero entonces, anyways, ella fue la que me dijo que hay estas cosas que básicamente aprieta tus brazos. Híjole. Hasta es súper difícil subértelo. Y yo pensando que iba a poder usar estas cosas durante todo el video, no. No, la verdad, antes odiaba mis brazos porque parecía, sentía que era como lo más gordo, lo más feo de mi cuerpo. Ya, como que me vale madres. Aunque tenga mis brazos así, me voy a poner lo que me quiera poner. Y la verdad es que a veces me gustan mis brazos así porque me veo súper, súper fuerte. Eso es otra historia. Pero bueno, nos acabamos de poner estas cositas que duele más de lo que pensé. Aprieta muchísimo más de lo que pensé. Wow. Solo había una talla. Me imagino si tienes los brazos un poquitito más grandes que las mías, va a ser casi imposible meterte las. Y dormir así con esto, creo que sí podría dormir. Nada más que no entiendo cómo ayuda con la circulación de piel porque ahorita siento que... Siento que todo está bloqueando aquí. Se siente muy raro. ¿Creen que esto ayudará a que me vea más flaquita aquí en los brazos? Yo digo que no. Y esto ya no lo aguanto. Me lo puse por literalmente un minuto y ya lo tengo rojito aquí. ¿Cómo te lo pones toda la noche? No lo entiendo. ¡Au! Ay no, prefiero tener brazos más gordos que ponerme esto cada noche. Ok, vamos a seguir con los siguientes productos. Primero tenemos este producto que es coreano. Este producto, no sé si han visto mi video de antes. Creo que fue en 2020 que hice este video. También reaccionando y probando productos raros coreanos. Y me había encontrado con este producto. Lo usé en ese video y todos en los comentarios me dijeron que lo había usado mal. Así que decidí probarlo otra vez. Son estas cositas que básicamente metes en la nariz para que tu nariz se vea un poquito más alto. Me dieron tres diferentes tamaños. Creo que son diferentes tamaños. Cuando me lo había puesto me había dado tanto cringe porque me dio miedo. Pero, espérame. Básicamente nos lo tenemos que meter así adentro. Metemos esto aquí. ¿Qué hago? Espérame. Como que no veo la diferencia. Pero ahí está. Se siente raro. Espérame. Me da miedo que se vaya para atrás. Así que nos vamos a apurar. Ay no. Me da cosa. Güey, las cosas que hago para los videos. Güey. No, no, no. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Así? Como que se ve muy raro, ¿no? No veo mucha diferencia. Nada más veo que se hizo largo mis huyos. Parezco Voldemort. Ah, no, 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 no. Perdón. No puedo, no puedo. Me lo tengo que quitar. Me dieron esto para quitármelo. ¿Cómo me lo quito? Ah, ah. Odio ese sentimiento. ¿Qué fue eso? Oh, ok. Lo tengo que hacer una vez más. No, 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 no puedo, no puedo. No puedo quitarmelo. Puta, quiero llorar. No sale. Te lío. Nunca, nunca lo vamos a hacer otra vez de nuevo. Imagínense andar con esta cosa dentro de tu nariz. Esta cosa todo el pinche día. Y luego en la noche tratar de quitártelo. Y como que se sube más y más. Encontré otro producto interesante para la nariz. Pero este es japonés. La verdad no puedo explicarles muy bien la información aquí atrás. Porque no sé leer japonés. Pero por lo que vemos en el dibujito. Es un masajeador de nariz. Que básicamente si te lo masajeas cada día. En las noches, en las mañanas, cuando puedas. Cuando estés trabajando. Cuando estés comiendo. Cuando estés bañándote. Cuando estés respirando. Cuando estés sentando. Viendo la tele. Si te masajeas la nariz así. Vas a acabar teniendo una nariz más chiquita. Y más alta. Oigan, pero esto. Si se siente bien, eh. Se siente como un masajito. Uh, también lo quiero hacer aquí enfrente. La neta, neta. Honestamente. Se siente muy rico. Pero nada más parece que le estás dando como presión. A tu hueso. Aquí en la nariz. Literal se siente como un masajito aquí en la frente. Así cuando te lo haces. Así se te vea rico. Pero aquí en la nariz. Y si te lo pones así. Perfecto. Cuando lo quieres oler. Cuando estás así viendo la tele. Masajeando tu nariz. Tu novio se echa un puro al lado de ti. Así. Así puedes estar. Ya no hueles. Y vas a tener una nariz masajeada. Alta. Chiquita. De hecho, este producto. Vi que había muchos reviews. Se me hizo interesante de que personas neta compran esto. Porque no sé si en serio piensan que esto les va a ayudar. A obtener una nariz chiquita. Lo que vi en los reviews. Fue que muchas de las que compran son niñas chiquitas. Las niñas se tomaron fotos así. Y muchas de las fotos vi que estaban en uniforme. Y parecían que tenían como que máximo 12 años. Se lo llevaban a su clase. A su escuela. Y pues toda la clase tal vez estaban así. Pero mucho de lo que vi escrito. Fue que muchas de las niñas lo compraron. Porque aún no pueden ir al hospital. A que se hagan la cirugía plástica. Porque son muy chiquitas. Pero quieren una nariz chiquita. Y otra vez lo que vi en el review. Fue que muchas niñas los compran. Porque piensan que aún como son chiquitas. Son muy jóvenes. Aún su cara va cambiando mucho. Con esto tal vez. Si siguen haciéndolo. En unos años. Cuando ya son adultas. Van a poder tener una nariz chiquita. Muy triste la verdad. Porque se nota que muchas de estas cosas. Obviamente ya adultos. Personas que ya conocen. Lógicamente que esto no puede servir. No van a comprar estos productos. Pero siguen vendiendo. Y siguen sacando productos así. Para niñas más vulnerables. Diría. Yo pienso. Y se me hace triste. Así nomás. Así nomás. Para el siguiente producto. Este producto ahora trae información. Nada más que no lo puedo leer. Porque está en chino. Esto es otro masajeador. Pero interesantemente. Este no es para la cara. Este masajeador es para manos. Algo muy asiático que he aprendido. Es que cada vez que dices que te duele algún lugar. Que sea tu estómago. Tu cabeza. Lo que sea. Muchas personas. Especialmente más en la generación. Allí arriba. Que tradicionalmente. En los hospitales anteriores. Se usaban mucho esta técnica. De darle presión a puntos específicos. Para aliviar ese dolor. Donde sea. Algo interesante. Y algo que de hecho. Desde chiquita. Porque mis padres me lo enseñaron. Desde que era muy chiquita. Aún en México. Pero lo sigo haciendo hasta ahora. Es que a veces. Yo cuando como demasiado rápido. O cuando como así. En una posición muy mala. A veces cuando trago comida. Se queda como. Siento que se queda aquí. Arribita de mi estómago. Y mi digestión está de la shit. Y como que no se baja bien. Y a veces hasta tengo que vomitar. Y me pasa muchísimo. Muchísimo. Desde que era chiquita. Desde antes. Siempre me dijeron. Que cada vez que me duele. Esa parte. Algo que me enseñaron. Mis padres coreanos. Era que este punto aquí. Si le das muchísima presión. Alivia mucho del dolor. Cuando le presionas aquí. Y te duele muchísimo. Muchísimo. Es cuando. Sabes. Que algo está mal. En tu. Como tu sistema de digestión. De hecho. Siempre desde chiquita. Cuando me empieza a doler mucho. Lo primero que hago. Es presionar aquí en las manos. Lo primero que hago. Neta. Como ese tipo de cosas. Hay muchísimas personas. Aquí en Corea. Hasta estos días. Que. Usan la mano. Para saber. Donde presionarle. En las manos. Dependiendo en donde le duele. Como puedes ver. Aquí hay como signos. En donde. Le puedes picar en la mano. Dependiendo de donde te duele. Y es por eso. Que venden. Este masajeador. Para tus manos. Básicamente. Lo que vi. Es que. Puedes. Ahora no sé cómo hacerlo. Creo que nada más. Te masajeas así. Te masajeas. Los dedos. Oye. Se siente rico eh. Espérame. Uuu. Pero nunca había visto. Un masajeador. Para los dedos. Pero esto se siente muy rico. What the fuck. Estoy. Estoy sorprendida. Uy. Se siente riquísimo. Este duele. Por algo. Este dedo me duele más. ¿Será que tengo algo? What the fuck. ¿Por qué se siente tan rico? Esto. Creo que esto. Lo pondré. Allá en mi mesa. Al lado de mi compu. Por si estoy. No sé. Viendo algo. Una serie. Y no tengo nada que hacer. Nada más me pongo a. A masajear mis deditos. Porque mis deditos. Trabajan mucho eh. Siempre están así. Para la siguiente. También nos mandaron. Dos de esto. Pero esto es. Uno japonés. Se me hace muy chistoso. Que todo está en japonés. Pero la persona. El modelo. Es claramente. Ni es asiática. O sea. Ni quisieron usar un modelo. De su país. De su continente. No. Como muchos de ustedes. Ya saben. Aquí. Un otro estándar coreano. O no. Estándar asiático. Es visto tener ojos bonitos. Si tenemos como la línea del párpado. Se llama sangopui. Muchas coreanas. Se hacen. La cirugía. Es muy como común. Tenemos estas cosas. Que parecen lentes. Y nos dieron. Como estas cositas. Que parece hilo. Yo pensé que iba a ser algo más suavecito. Pero. Nada más es como plástico. Lo que se hace. Es que tenemos que. Creo que estoy nada más viendo el dibujito. Para ver como hacerlo. Este producto. Es para personas como yo. Que no tenemos el párpado. Ya tenemos nuestros lentes. De plástico. Los voy a. Traer aquí. Más cerca. Parece como abuela. Es que no sé leer esto. Porque está en japonés. Pero básicamente. Creo que te lo metes. A tu piel. Aquí. En los ojos. Y así. Pero como que. Estos lentes que me dieron. Están medio chuequitos. Que mis ojos estarán chuecos. Pero está bien. ¿Me ven? Oh. Mira. Esto se subió demasiado. Este es el before. Es que mis pestañas. Ok. Vamos a meter esto. Este es el after. Oh. Así me vería. Con el. Con las líneas. Parezco que estoy. Enojada. Y. Lo que me pregunto. Es que si quiero tener esta línea. Tengo que seguir usando esto. Todo el tiempo. Como hola. Me llamo G. Parezco que estoy. Curiosa todo el tiempo. El nombre de este producto. Es Eyelid Trainer. Está entrenando a mis ojos. A que aprendan. A tener esta línea. ¿Saben las señoras. En la biblioteca. Que siempre están enojadas. Por alguna razón. No sabes por qué. Pero por alguna razón. Siempre. Siempre las señoras. Que están en la biblioteca. Y siempre están como. Te están viendo así. Parezco una de esas. Como. ¿Qué quieres? Aquí no tenemos eso. No. No puedo. Como que. Ay. Deja. Siento que necesito como. Masajear mis ojos o algo. Ok. Ahora lo saqué más. Una distancia entre nosotros. El último producto. Se llama. El bust roller. Y si no saben. Qué es el bust. Son las tetas. Vamos a estar. Masajeando las tetas. Parece que es japonés. Vi en el sitio de web. Que esto ayuda. Por ejemplo. Si tienes chichis grandes. A veces no se quedan. Para arriba todo el tiempo. Por estar todo el tiempo. Aquí arribita. Se cansan. Entonces como que siempre se bajan. Está como. Y por eso necesitamos ayuda de los bras. Para subirlos un poquito. Y para que estén así bien bien. No necesitas nada de eso. Aparentemente con solo masajearte las tetas con esta cosa. Tus hermanitas se van a subir un poquito más. Para que las tengas así. Más bonitas redondas. Lo tienes que hacer desnuda. Pero. Aunque los quiero mucho. Aunque aún no estoy lista. Para enseñar mi todo a ustedes. Así que. Especialmente por gratis. Vean este producto. Como que se ve un poquito. No sé. Me da un poquito de miedo esta cosa. Espero que no duela. Aquí tenemos dos dibujos. Primero. Básicamente tienes que estar subiendo esto. Y el segundo es subir de aquí hasta acá. Así. Arriba. Ok. Así lo vamos a subir. Como que no. Como que esto no. Literalmente no siento nada. Me da cosquillitas y ya. ¿Cómo va a ayudar a que mis hermanitas se vean más redondas con esta cosa? Me da cosa hacer esto enfrente de la cámara. Pero. Espérame. Lo voy a tratar de hacer. No. O sea. No se siente bien. Nada más. Como que. Ni duele. O sea. No se siente como masaje. Por lo menos esto. Porque si le daba presión a mis dedos. Se sentía un poquito más como masajito. No. Au. Ay no. Cero que ver con las. Con mis tetitas. Que decepción. Literalmente esperé hasta el final de este video para hacer esto. Porque yo pensé que se iba a sentir bien rico aquí. Muy decepción. Nada. Mis hermanas no están felices con esa cosa. Y por cómo se ve. La verdad no creo que podría masajear. Uh. Ok. Se masajea mejor en los brazos. Se siente mejor. A ver mis piernas. Espérame. Güey. Se siente muchísimo mejor en las piernas. Y bueno. Eso es todo lo que compré para este video. La verdad. Lo único que creo que voy a seguir usando es esto para los dedos. Nada más porque. Neta. Me encanta cómo se siente. ¿Ustedes qué piensan de todas estas cosas interesantes que venden? Literalmente se me hace loco que hay gente que gana dinero vendiendo cosas así en el internet. Pero cada vez que veo estas cosas lo único que pienso es que nuestro mundo se ha vuelto o nuestra sociedad se ha vuelto un poquito tóxico en el sentido de que básicamente todas estas cosas. Todas las fotos que se usan para la publicidad de todo esto básicamente están usando imágenes para poder como afectar la mente de las personas que ya tienen inseguridades físicas y usar su vulnerabilidad para que pues compren estos productos pensando que tal vez aunque piensen que esto no va a servir. Es decir tal vez esto me ayude a verme un poquitito más ¿no? O un poquitito mejor. Me hace sentir un poquito mal y feo nada más porque yo no crecí con celular o con internet todo el tiempo como los jóvenes de estos días cuando era chiquita de como 8, 9, 10 años. Este pero estos días vemos a muchos muchos niños ya desde chiquitos que siempre aunque no tengan celular siempre tienen internet y aprenden mucho del internet todo el tiempo por tiktok, instagram, youtube lo que sea. Este y obviamente van a ver muchísimas de estas cosas y niñas que la verdad no saben mucho pueden acabar comprándose cosas así, coleccionar cosas así para ver si si les ayuda. No sé, como que se me hace un poquito triste todo lo que las personas sienten que necesitan hacer, todas las cosas que sentimos que necesitamos cambiar de nuestra cara para poder ser parte de estos estándares. Es un poquito exagerado yo creo, todo esto no lo necesitamos. Espero que les haya gustado este video, me encanta hacer videos así probando cosas interesantes, diferentes y reaccionando. Déjenme en los comentarios abajo que otros productos quieren que reaccione o que pruebe. Antes de acabar con este video no olviden que tengo un segundo canal en YouTube, se llama Gmooney, G-M-O-O-N-I-I, igual que mi nombre de Instagram. Y ahí siempre les estoy subiendo mi día en día aquí en Corea, vlogs, fitness, maquillaje, belleza, lo que sea. Segunda cosa es que aún tenemos mis productos de tuyo, mi marca de skincare, mis mascarillas en Mercado Libre haciendo envíos a México. Así que vayan a comprar sus mascarillas y los veo en mi siguiente episodio del podcast muy muy pronto y en mi siguiente video en este canal. Los quiero muchísimo, adiós.